Después de que marcaron la escena, el director nos dice más o menos las posiciones, eso se refiere como marcaje, y nos dice alguna dirección en específico en cuanto al acting. A veces cuando son escenas muy largas o con mucho texto, las sigo pasando con mi compañero para tenerlo bien, bien fresco y ya no estarlo pensando y más bien dejarnos llevar. Y después, la verdad es silencio, concentración, entrar en rutila y jugar, dejar que la magia pase. ¿Su papá? Cambió de último momento. Está resolviendo algo para poder sacarnos de aquí. Parece que traen cola, ¿cómo ven? ¿Cómo así? ¿Por qué no respetaron las medidas de seguridad o qué? No, 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 no entiendo. ¿No entiendes? ¿Te hago entender o qué? ¿Qué es lo que quería? ¿Entregarlos? Porque ahorita están tocando los músicos. A ver, ¿por qué tan nerviosita? Aquí andamos pasando textos de una escena que vamos a hacer aquí en El Milagrito. Bueno, yo normalmente trato de no leer. O sea, leo, memorizo primero cuando estoy leyendo lógicamente, la leo, pero tengo que soltarla. A mí me funciona mucho soltarla y aquí mi asistente, Gio, me ayuda a estarla pasando. Entonces, de esa manera yo ya puedo estar como trabajando más lúdicamente la escena y no voy a los textos. De repente me sirve mucho eso, nada más escucharla. Él me da los pies, así como trabajamos también en escena y fluye mucho mejor porque ya la hago más mía. Eso me ha funcionado mucho a lo largo de mi carrera. Eso es algo que ya hago. También cuando no puede estar Gio, lo que hago es grabar las escenas. Las grabo, hago sus voces. Entonces yo ya nada más las voy escuchando en el carro mientras vengo para acá y voy contestándole a los mismos textos. Entonces ya llego como más planchado, más suelto. Y eso me ayuda muchísimo y es algo que hago de hace varios años. Y es una técnica que me ha servido bastante. Y bueno, pues aquí estamos. Llegamos en la mañana, pasamos textos, me cambio y se convierte en algo como más una dinámica que va siendo como día con día muy divertida y gozosa. Esto es demasiado grande, no va a ser fácil dar con la cori, jefe. Sí, mi hijo, pero no estamos dejo de Tijuana. Me despedía de mis padres, me despedía de mí. Obviamente me escogieron. La verdad que yo admiro profundamente a la gente que tiene el valor para tomar ese tipo de decisión. Este personaje viene construido ya desde la temporada 4. Como actriz he tenido tiempo suficiente para conocerlo, para armarlo, para sentirlo, vivirlo, llorarlo, reírlo. Cuando llegan estos momentos de grabar, pues te incrustas en él desde el momento del maquillaje. Empiezas a verla, ¿no? Cómo va saliendo frente al espejo. Y de hecho me causa mucha curiosidad porque el compañero que me ayuda con el maquillaje siempre me dice, cuando me pongo el labio, me dice, salió la felina. ¡Todo, por favor! Tranquilo, llévelo. ¡Todo, llévelo! Tranquilo, tranquilo. ¡No me toques, mejor no me toques! Bueno, mírame. Los van a caer aquí, Cori. Entiende, los tenemos que desafanar de volada. Te estoy tratando de que Colón entienda eso, así que tranquilízate. ¿Y en la casa qué? ¿No sabemos qué pasó? Bueno, tranquilo. ¡Que no me toques! Pues me agarraron aquí practicando mis líneas. A mí me gusta siempre imprimir todos. Las escenas que tengo, subrayar. La verdad es que yo soy muy visual. Entonces tengo que ponerle color, rayitas, circulitos, para como que refrescar la memoria y tenerlo más amarrado para llegar a la escena. Así que, pues bueno, este día estamos grabando unas escenas importantes. Entonces les voy a compartir un texto. Y dice Voy a averiguar de lo que te hicieron en la DEA. Tenlo por seguro que yo te voy a decir el nombre de quien está atrás de ti. Eso te lo prometo. ¡Ay, papá! Y pues nada, así es como nos preparamos. La verdad es que yo siempre sí necesito unos segundos para concentrarme. Porque a veces es muy dispersa. Y, pues bueno, ya está. Ya vieron. Así, por una saldaña, dar la garrucha. Tiene que lo sigan. ¡Que lo sigan no! ¡Que lo derriben ya! ¡Que parte de que lo quiero vivo no entiende! Quiero estar cuidándote todo el tiempo. Y por las buenas podría ser una mujer que te haga caso en todo lo que quieres. Pero por las malas puedo hacer tu pecho para que me disparen en vez de a ti, ¿no? Bueno, acá estamos leyendo una de las escenas de la secuencia que voy a hacer el día de hoy con el personaje de La Soberana para ustedes. Y bueno, hay una frase que le digo a Aurelio. ¿A dónde vas? ¿A dónde manda tu corazón o qué? Ahí cambia un poquito el acento. Obviamente los televidentes y todo el espectador sabe que Tracy es colombiana y luego tiene un tema de infiltración con este personaje que es La Soberana donde logré con el coach ponerle un acento diferente al de Los Casillas, un acento que la diferencie a ella también un poco de ellos, que la aleje un poco también de todas estas líneas dramáticas que ya están hechas y muy bien estructuradas. Entonces, bueno, acá estoy repasando mi texto y luego me voy al set, paso el texto con Rafael, que ha sido un honor para mí trabajar con él. Es un hombre muy generoso. Y entre los dos hemos logrado como llegar a varios acuerdos con nuestras propuestas autorales que cada uno llega al set. ¿Qué tengo que seguir viendo? ¿Lo necesito tiempo? Entrega tu placa y tu arma reglamentaria. Estás suspendida de operativos externos que Tracy. ¿Por qué me está haciendo esto? Porque me estás tomando por idiota. Y no lo soy. Eso quiere decir que está dudando de mi eficiencia, de todos los honores que usted mismo me ha otorgado. Recuerde que estoy infiltrada. Lo único que están haciendo es enredar mi trabajo como si no fuera lo suficientemente difícil. Es la casilla tan incómoda, ¿no? Está como que es la silla de pedir aumentos aquí, ¿verdad? Intenten hablarme como si fuera uno de sus sicarios. ¿Estamos? Me han pillado repasando una escena antes de hacerla. Bueno, sí, uno va calentando ahí como la historia antes de empezar. De hecho, hubo una escena que acabamos de rodar que yo empiezo como moviéndome el sillón y uno viaja, uno viaja, viaja mucho. Y a veces los directores lo utilizan porque te vas a pensar en cosas que te pasaron, ¿no? Y son interesantes a nivel visual. Se ve que el personaje está pensando y está calibrando, ¿no? En este caso, es una escena con... En la que Rutilas se le está escapando a Fernando y él no... El rechazo no lo entiende bien. De hecho, cada vez que lo rechazan por algo, sale a asesinar. Entonces, esa búsqueda del emblema que necesitas para colocar esa escena, pues tiene un proceso, ¿no? Que en la escuela le llamamos la silla y la silla te lleva a pegar saltos en la cabeza. No sé si me están entendiendo o no, pero bueno, es un proceso. Es un proceso para que el espectador identifique esa emoción y reconozca ese sentimiento que tiene el ser humano cuando se siente rechazado. Entonces, todo ese proceso tiene que tener un orden. Y para conseguir eso, para conseguir que eso sea real, tienes que ir a sitios en tu imaginario, universo, memoria sensorial que te recuerde eso. Así, lo preparamos mucho. Yo, por lo menos, lo preparo mucho antes de empezar. Yo, por lo menos, lo preparo mucho antes de empezar.